Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, o para todas y todos en este caso. Quiero, en primer lugar, agradecerle a todos los miembros de la Comisión, obviamente a sus autoridades, a todos los miembros de la Comisión, el hecho de estar hoy trabajando y, sobre todo a las causadas, de estar retomando algo que la tecnología nos impidió la semana pasada llevar adelante, que es el funcionamiento de la Comisión, con la presencia de la Ministra, Elisabeth Gómez Alcorta. Quiero agradecerte a Eli, sobre todo en este momento, porque en el marco de la pandemia entendemos que es muy importante prestarle mucha, pero mucha atención a algunas de las cuestiones que involucra tu trabajo, sobre todo respecto de las mujeres víctimas de violencia de género, la violencia intrafamiliar, que son cuestiones que tenemos que abordar con mucha, mucha firmeza, porque la cuarentena, el aislamiento pone a la víctima al lado del victimario y en una situación de mayor vulnerabilidad, por no tener herramientas para poder denunciar, para poder, de alguna manera, llevar adelante esa pretendida denuncia, ese pretendido señalamiento que tenemos todos aquellos que estamos convencidos de que lo mejor que nos puede pasar es vivir en una sociedad que no solo reproche, sino castigue la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Así que quiero darle la palabra a las autoridades de comisión, no sé si definieron metodología de uno o de dos haciendo apertura, eso se los dejo a ustedes, hoy no la tengo a Cristina Alvarez Rodríguez acá al lado haciéndome la segunda y entonces entiendo que lo han definido entre ustedes, pero no quiero dejar de agradecerte Eli, tu buena predisposición, sos la catorceava o el catorceavo ministro de este gobierno que en los últimos treinta y cinco días brinda informe en sesión informativa a la Cámara de Diputados, muestra la buena voluntad y la decisión del gobierno de interactuar con el Poder Legislativo y de brindar toda la información en un momento muy particular de la Argentina y del mundo. Así que le agradezco de todo corazón, le agradezco además la buena predisposición de hacerlo dos veces, producto de la dificultad que tuvimos la semana pasada y los dejo trabajando, entendiendo que ahora viene también para nosotros, para las autoridades de la Cámara, una reunión que va a ser clave para consolidar el funcionamiento del Parlamento Argentino. Así que un beso y un millón de gracias.